Realmente la innovación tiene una relevancia fundamental en el campo de la genética, que es un campo que es relativamente nuevo, pero que avanza a pasos gigantes a nivel mundial y pues Colombia, por supuesto, no es la excepción. Por ejemplo, la innovación en el tratamiento de enfermedades genéticas ha permitido que hoy en día enfermedades que por años, siglos incluso, no tenían ningún tipo de tratamiento, que tenían una muy mala calidad de vida, incluso una muy mala sobrevida, por poner un ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que afecta principalmente a hombres, era una enfermedad en la que los niños morían alrededor de los 12-15 años de edad. Hoy en día, la innovación en los tratamientos ha permitido que estos pacientes tengan otras opciones de tratamiento dirigidos a mutaciones genéticas específicas, que hacen que estos niños no solamente tengan una calidad mejor de vida, por ejemplo, eran pacientes que perdían la marcha muy tempranamente, y hoy en día estos tratamientos permiten prolongar el tiempo en el que deambulan y en el que caminan y por tanto pueden tener actividad física estos pacientes, sino que también se espera que a largo plazo impacten en la sobrevida de estos pacientes porque mejoran, por ejemplo, la capacidad respiratoria, cardíaca, entre otros.